Ricardo Anaya Cortés es el peor candidato presidencial que ha tenido el PAN desde el 2000, y al mismo tiempo todavía se mantenía en las últimas encuestas como uno de los principales contendientes de la oposición para 2024, tanto en intención de voto como en conocimiento. Ahora, ha quedado relegado a un espectador del proceso electoral en Ciernes desde Estados Unidos, en donde se encuentra desde agosto de 2021 a raíz de la investigación en su contra por su vinculación en la trama de corrupción de Odebrecht. No es el único en esa posición. Los exgobernadores Silvano Aureoles Conejo, del PRD, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, también son indagados por la justicia por sus supuestos actos de corrupción, una situación que no impidió que ambos se registraran con éxito en busca de ser el responsable nacional para construir el Frente Amplio por México, que en los hechos será el candidato presidencial de la oposición en 2024. Anaya no hizo lo mismo y hasta donde se sabe permanece en Estados Unidos, en donde su participación en la política se ha limitado a grabar y difundir un video semanal en el que hace una crítica coyuntural al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de perseguirlo con fines políticos. Sobre el proceso interno que emprendió la oposición no ha dicho nada. Su última aparición pública fue el 5 de febrero cuando acompañó al dirigente nacional panista Marco Cortés a un evento con migrantes en Dallas, Texas. Irónicamente, Ricardo Anaya Cortés fue el primero, tanto de la oposición como del oficialismo, en hacer pública su aspiración por la presidencia de México. Fue en enero de 2021, en la antesala del proceso electoral de ese año, cuando declinó a una diputación y anunció una gira por mil municipios del país con el objetivo de construir su candidatura hacia 2024. Una aspiración que, como su presencia política, se ha diluido. ¡Gracias! ¡Gracias!